Hola a todos, bueno pues aquí estamos en un nuevo mapa, mapa, de Minecraft, Miniclif, ¿cómo se llama este mapa? Articlif, se llama Puzzlemania 1.7 PN ¿Y de qué trata este mapa? Pues no lo sé, si pone Puzzlemania yo creo que trata de construir una iglesia, ¿sabes niña? Si pone Puzzlemania tratará, no, no, de plantar plantas De Puzzle De Puzzle, dice Ah, está aquí en inglés Sí, Puzzle 16 de 15, ah no, este será el último cuando completemos los todos, este será el pene ¿Y aquí qué pone? A ver, oh my gosh Ah, tenemos que desbloquear todos estos para, para desbloquear la cámara, vale, pues entonces Vamos, aprieta para comenzar, madre mía, cuántas cosas Ah, bienvenido a los laboratorios Kitacho Una institución creada en 1997 para hacer test con una variedad de experimentos científicos Niña Ah, estamos dentro de un experimento científico, cacho Ah, está bien Dice, puedes estar un poco confuso Habiéndote despertado en este edificio, pero no te preocupes, solo es parte de tu primer test Este, este pueblo entero es una simulación Tan solo sal del edificio, explora los alrededores Intenta encontrar una slime, slime ball escondida Y ponlo en la placa de presión ¿Qué placa? Que está en el exterior del pueblo Yo te la encontraré, cachito de... Ah, no puedo romper nada La encontré en la slime ball ¿La has encontrado? Que no, que la voy a encontrar ahí Cállate Seguro que tiene que estar súper bien Ah, ya sé dónde hay que echarla Mira, hay que echarla aquí, niña de pequeña Tira la niña, niña tonti y es... Y es... Y la slime ball, ¿dónde se supone que tiene esta? Mira, 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 mira Ah, vale, vale Ahí, ahí hay que echarla slime ball Vale Y la slime ball está escondidita Seguro que está en una casa Es como lo del... Cacho, tiene que estar en una casa seguro Tiene que estar en un cofre ¿No? ¿Eh? Tiene que estar en un cofre ¿Un cofre? Claro, una slime ball Si no, ¿dónde te la encuentras? Ahora, qué buena idea para hacer literas, tío Con una escalera Ah, es verdad Yo la encontraré, niña tonti No, no la he encontrado Porque tú te lo voy a hacer Cállate de la metotas No Mami, si esto ya... Oh, ya la he encontrado Oh, ¿dónde? No entrarás en mi casa Porque yo la he encontrado No entrarás La he encontrado, niña Perdida Sí, mira en el horno Tan tontita Venga, échala No había pensado Y aquí en este horno, carajo Nada ¿Mona de seda? Voy Esto es como la que encuentro el botón, más o menos Cállate Pero encontrar dos slime small Échala ahí ¡Wii! ¡Oh! ¿Ah? Dice ¡Oh, bien, lo has hecho! Pero eso... Eso es una mierda de puzzle Es muy simple Siempre piensa en mirar hacia arriba O a estar atento Dice Buena suerte, te veremos en la próxima habitación Vale Vale Vale, ya sé dónde hay que echar la slime ball Yo también Puzzle uno de quince Aquí hay que echar la slime ball Ajá Y... Y aquí hay un... Algo ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! Le he dado ese botón y ha salido No ¿Has dado tú? Le he dado yo la palanca, hijo ¡Eh, je, je! ¡Están atentis! ¡Están atentis! ¡Aquídate! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Eh, je! Cuidado, hay un botón ¡Felicidades! Mi abuela lo podía haber hecho mejor Dice Para el siguiente puzzle Vamos a necesitar Trabajar con algo básico Con mecánicas básicas simples Vamos a ver Cómo lo manejas Pista Puedes coger ítems A través de los paneles de cristal What? Cacho, aquí hay un bloque de lápiz azul Seguro que hay que subir aquí ¡Eh! ¡Eh, la slime! Está aquí En ese cofre ¡Ah, claro! La echas por aquí, hijo ¿Y cómo lo ha hecho ahí, tío? Por aquí ¿Perdón? ¡Ah, joder! ¡Estás más atentis! ¡Por tu cuerpo he fallado! ¡Ja, ja! Sabes tirarla fatal Vale, venga Mira que ya llega Ya llega ¿Qué ha pasado? Se ha abierto esto ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué fail! Espérate ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hay ahí? ¡Una placa y... una palanca! ¿Una palanca ahí? ¿Y... y... y... ¿cómo se llama la palanca? Palanca Bloque de la pila azul Vale, vale Lo... 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 aquí, aquí, abajo Niña, ¿dónde estaba el bloque de la pila azul? ¡Ah, je, je! ¡Dale! ¿Dónde tu mano? ¡Oh, my gosh! ¡Cómo un bono, ¿no? ¡¿Qué haces?! Mira, aquí es donde voy a poner la slime ¡Sí! ¡Hostia! ¿Cómo vimos esto? ¡Ah, espérate! Pillo la slime ¿Con la placa? ¡No! Pillo la slime que está aquí ¡Ven, slime! ¡Ven! Tengo para ti otra misión Vale, ya Camión Con la placa, dice una niña Digo con la palanca ¡Ah, corre! Dice, alright Quizá no eres el único especial... ...de los sujetos Pero no significa que seas bueno Intenta la siguiente cámara ¿Cómo es de bueno tu sentido de la orientación? ¡Mierda! ¡Ley! O sea, un laberinto Vale, tranquila Aquí, los creadores de los laberintos, cacho Siempre tienden a entendernos Que lo más fácil no siempre es lo correcto Con lo cual, me voy a ir para los lados contrarios que mi sentido de la orientación ¡Oh, shit! ¡Eh, je! El primero que lo encuentro es el campeonis He encontrado las placas Yo he encontrado un cofre con... Mira, he encontrado la slime Pues ven aquí ¡Ah! No quiero ¡Ah! ¿Ahora qué? Si yo encuentro la slime y tú no la encuentras ¿Por qué? ¿Eh? He encontrado un cofre No Es el cofre que estaba en la slime ¡Ja, ja! Ahora estoy buscando... ¡Ah, ya la tengo! Vale ¡Ah, que hay dos! ¡Sí! ¡Holy shit! Pues necesitamos otra slime ¡Ja! ¿Tú la tienes? He encontrado otro cofre ¡Sims! ¡Pos vengan! ¡Sims! ¡Alesa! ¡Alesa! ¡Sims! ¡Alesa! ¡Ja, ja! ¡Enganchala aquí! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué tontís! ¡Ale, ha enojado! ¡Qué haces, niña! ¡Ja, ja! ¡Fallado! ¡Qué tontita! ¡Ah! ¡La tiro yo! ¡Oh! ¡Me cago en! ¡Ja, ja, ja! ¡Espera, mira! Así mejor ¡Ajá! ¿Pero la tuya está bien puesta? A ver si también está por fuera ¡Ahora! ¡Vale! ¡Corre! No eres una causa perdida Dice Dice ¡Bien hecho! Vale, bien El siguiente mapa Es una review ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué idiota es! Yo tengo la bola slime ¿Tienes la slime? Sí ¡Hostia! Pero aquí ya me tiene esto un poco Y aquí hay un bloque de lápiz azul Cacho Habrá que poner palanquita Te tendrás que poner en el primer bloque Porque aquí tengo que tirar las bolitas Ah, vale, vale A ver Pues venga, échala ¡Corre, Alexa, sí! ¡Corre! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué mierda? Espérate ¡Te invoco! ¿What the fuck? ¿Ya te imaginas que llega? ¡Hostia! Se ha quedado aquí atrapada La has tirado mal ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tontes! Venga, que voy ¡Corre, Bessani! ¡Corre, Bessani! ¡Corre, Bessani! ¡No mereces aquí! Vale ¿Qué te pasa? ¡Slight de mierda! ¡Se queda atrapada, Cacho! ¡Esperdés que! ¡Ya déjame! Que ya la voy a tirar ¡No, ya la tiro! ¡Ya la voy! ¡Ah, que ahora estamos aquí Lo cojo haciendo un toque Y se llega ¡Ya, ya va! ¡Ya va! ¡Corre, corre, corre! ¡No llego, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí te! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no tenés, loco! ¡Corre, coracón! ¡Espera, espera! Vale, a ver Que yo mire ¿Ya o qué? ¡Ya! Vale, vale ¡Hala! ¡Ah! ¡Qué tontis! ¿Por qué? ¿Si te has caído tú? ¡Porque has hecho TP! ¿Y qué? ¡Que no me funciona el shift si tú haces TP! ¿Desde cuándo pasa eso? Niña del bosque ¡Pues de siempre! ¡No! Cuando haces TP siempre se te va al auto-shift ¡Qué mentira, por favor! ¡Que no! ¡Es verdad! ¡Ole! ¡Silencio! ¡Eh! ¡Mira, cacho! ¡Cacho, cacho! ¡Nos quiere engañar! ¡Mira, mira, mira! ¡Te has caído, de verdad! ¡Sí! Dice Por aquí te ponen las flechitas Pero mira, 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 mira Yo ahí llego, eh ¡Mierda, papá! ¡Hola! Yo ahí llego, eh Tú no sabes ¿Qué haces? Nada ¡Anda! ¡Me quería engañar! ¡Ple-em! ¿Qué? ¡Ah! Ah, hemos descubierto una cámara creepy O sea Creepy Que no podemos Pero yo llego ¡Oh! ¡Qué bueno soy! Voy para abajo Niña pequeña ¡Ah! Mira La palanquilla ¡Nadie! ¡Nadie más! Venga, ponla A ver que se abre Por aquí ¡Oh, my gosh! Hay que hacer la truchita Yo me llevo la slimeball Por si acaso, eh Pongo ¿Y ahora qué? La truchis Ah, la truchis Vale, vale Aquí hay dispensers Ah, claro Ha salido Ha salido ahí el agua Un parkour Un parkour de cristal Es muy fácil A mí me gusta Tiempo, tiempo ¡Oh! Mira Lo sabía Menos mal que la he pillado, tío ¿Qué pasa? ¿Preparada? ¿Lista? ¡Apuche! Aguantale esas ¡Ah! Eres bastante bueno en esto Pero no, no tengas esperanzas Ah Estas son las primeras cámaras Dice, van a ser más confusas a medida que avancemos Pero si esto es súper fácil Mira Pantalla ahí Eh Ay, que no llevo Mierda Ahora sí que me han pillado ¿Dónde está la slimeball? ¿Qué? ¿Tú no tenías la slime esa? La hemos echado Y además cuando sale, mira Inventorio Inventorio limpio Ah, vale Eh... Cachao ¿Qué? Eh... ¿Qué hacemos? Cachao ¡Ah, ya! Vale, vale Desde aquí se le puede dar Vale, vale A ver ¿A dónde? Desde fuera Le puede cerrar esta palanca Ah... Oh my gosh What the... Pues dejará abierta Ah, vale Aquí hay un slime Vale, ya tengo el slime ¿Y esto? Mira, escucho Aquí arriba hay más habitaciones Sí Seguro que tendremos que entrar por ahí Vale, pues escúchame Les voy a echar la slimeball A ver qué pasa Venga ¡No te vengas! ¿Qué ha pasado? Me voy a meter aquí Se ha escuchado ¡Ah, vale, vale, vale! Eh... Trucha Ah, vale No lo he visto Vale, palanca La tengo ¿Y más para arriba? ¿Qué hay? Voy a probar ¡Ah! Quiero investigar Creo que hay muerte y destrucción Nada, no hay nada ¡Ah! No me peguen, mujer Que soy chiquitín ¡Ay, coño! ¡Ah! Vale ¿Ahora? ¿La palanca hay que ponerla? Ah, sí Aquí Aquí ¡Dale! Ya se ha abierto la puertecita ¡Oh, la slime! Voy a morir ya Vale, vale, vale Vale Se cree que nos va a engañar Niña del bosque ¿Y esa puerta para qué es, entonces? ¿Eh? ¿Eh? ¿Para que se abra esa puerta? Pero... ¿Y cómo subimos ahí? ¿Qué puerta? Pues no sé Yo voy a echar aquí la slime ¡Oh! ¿Ves? A ver Ah, que se ha abierto la slime, ¿no? ¡Hostia, que no llego, tío! Va la cagada Pero... Igualmente, ¿cómo saltas ahí? Claro ¿Cómo saltamos, tío? Espérate, hay que pillar la slime ¿Cómo? Eh, dame en el culete ¡Ay! ¡Ay! ¡Más fuerte! ¡Ay, niña! ¡Dame, dame! ¡Ay! Espera, que quiero salir Sí, se ha abierto esa puerta Pero ¿y cómo salimos ahí? ¿Qué haces? Tío, qué difícil Que te va a echar la slime Tiene unas cosas como mariquitis Vale, ahora sí Ya ¿Y ahora? ¿Y ahora, tío? ¡Oh, my gosh! A ver si se puede entrar por otro lado No Mira Si lo pudiésemos hacer con el agua ¿Y el agua por qué ha dejado? Ah, se habrá acabado Igualmente por ahí no puede ser No podemos, claro ¡Oh, my gosh! ¡Qué mierda! A ver si hay alguna palanca por aquí No ¡Oh, my gosh! No entiendo ¿Este de una tartis? No Se supone A ver ¿Y el que juegue en solitario qué hace? Claro Tiene que haber una manera ¡Oh, my gosh! ¡What the fuck! No tengo idea ¡Era, cacho! ¿Qué? ¿Qué? Me he quedado a media altura A ver si puedo subir ¡Toma! Hay que subir en la puerta Salta cuando... ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, que me mola! ¿Pero qué tiene esa puerta, tío? Dice ¡Felicidades en hacer esa casa! En celebración Te voy a dejar que salgas Durante el próximo puzzle Mira adelante para él ¡Oh, my gosh! What the fuck is this? Ah, dice Pulsa aquí Para invocar una minecart No lo des todavía Que, chero, ve qué pasa Ah, ¿dónde la tenemos que llevar la minecart? La tenemos que llevar Aquí 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 hay redstone Aquí o aquí Con el pene De pedagogía Con el pene A ver Ah, no, no, no Hay que traerla aquí Cacho, mira dónde están las flechis Vale, vale, vale ¡Me engañamos! A ver, pues entonces Eh, viene por aquí Viene por aquí No, aquí hay que girarlo Vale Viene por aquí Oh, my gosh Espérate No, está mal, está mal Porque este no Este ahí se va a chocar ¿Ves? Aquí no hace nada Espera, espera A ver, ¿vuelve a hacer eso? Vale, a ver, espera Ah, no, no, no Porque entonces aquí se corta, ¿no? O podemos O puedes ir para adelante Voy a sacarla Ah Volando voy Volando vengo Pero esta no hace nada Y con esta Esta palanca Con este carrito Ah, sí, sí Ay, me tenía caído para allá Yo me entretengo He vuelto al principio Tío, pero es que esta palanca no hace nada Está rota ¿Cuál? Esta de aquí ¿Esa? ¿Qué hace esta? Es que hay que girar este, tío No mueve nada Por eso A lo mejor este es de este Pero no mueve Interesante ¿Ves? Bueno A lo mejor Primero hay que llegar A esta de aquí Vamos a intentarlo Es decir, la palanca Esto viene por aquí Bueno, no, no Hay que hacer que siga recto O sea, para allá Así Así, así Así seguimos recto Venimos por aquí No, este está mal Gíralo Ahí, ahí No, ahí Gira para allá Venga, vamos a intentarlo Súbete tú, niña del bosque Y dale para adelante Con tu culete ¿Pero qué hace? Porque llega ahí al final No sé Como hay algo de restón Vamos a ver qué hace Venga Venga, con tu manita No, que no voy a quedarle al botón No pasa nada Yo la quito Ya está Vamos Vamos, niña A ver qué pasa Cuando llegues aquí Nada Sí, está Está activado Que deja Deja la vagoneta ahí Deja la vagoneta ahí ¿Qué es ir? ¿Qué ha pasado? Mira Cuando Cuando la dejas aquí Se activa eso ¿Y ahora? Vamos a dejar esa ahí Vamos a activar ¿Otra? El otro restón Claro Que estaba Justo aquí ¿Lo ves? Justo aquí Justo al lado Está la otra Vagoneta Entonces vamos a A ver Me parece ¿De qué? Venga, venga Con tus manitas Dale, dale ¡Ah! Me lleva por aquí Claro Está mal Es que te has precipitadis Ahí Ahí Por ahí Sí Vale, vale Bájate No has puesto Bien el circuito Hijo Silencia O gilcuita Tú eres una gilcuita Vale, bájate Vale, tenemos dos activados A lo mejor ahora ¡Ay! Falta este Este Vale, pues esta Tiene que venir Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Y que se quede aquí ¿Tú crees que es para esto, no? Yo creo que sí Venga Vamos Al tren Chucu 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 No, 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 no Niña, niña Hostia por Nacho No Es que no lo puedo dejar aquí Quédate tú aquí Aquí Quédate Ahí Es que eso yo pienso que es lo del reston De que lo impulsa Para que vaya más rápido, ¿no? Esto del reston Hostia, pues entonces Es como raíles de reston Y como hacemos que pase por aquí El caso es que tiene un bloque dorado Eso no sé por qué, tío Ahí va mierda de esa roja Aquí hay otra, cacho Vale, este está apretando aquí Vale, este viene por aquí Vamos a ver A ver Al rico tren Te va ahí coelado, niña Ah, te has equivocado No, no, hostia, es que no podemos girar este, ¿no? Ah, sí, 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 ya, 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 ya vas ¿Hale ha pasado algo o qué? Ponte ahí, ponte ahí Ya, ya, gira Ya gira, cacho Tengo que hacer lo mismo Ya está, ya está, espérate Ya llego, ya llego ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Se ha abierto esto? Ah, no ¿Y ahora, gusano del orte? Sí, sí, por aquí, por aquí Esto se ha abierto Sí ¿Y antes cabía aquí? ¿Recuerdas cuando te dije que podías ir fuera? Mentir Pero la idea de ver el exterior Te ha hecho resolver ese puzzle Mucho más rápido que nuestro último test ¿Qué hay ahí? ¿Un alquís? ¡Oh, my gosh! Con tu puntería vamos a tardar 200 años Eh, ahí hay un cofre Eh, palos Y reston Palos y reston ¿Qué hay que hacer? Pues supongo que poner reston por aquí Este, este y este ¿Cuál tendré que activar, tío? Cuchi ¿Qué? Yo es que de reston No entiendo mucho Madre mía A ver, estoy liando ¿Qué haces, hijo? Pues que me han dado reston Y el palito para romper el reston ¿Para qué? Supongo que tendremos que hacer Este, este rojo ¿Y esto pa' qué sirve? ¿Para abrir la puerta esta? ¿O pa' qué? Te ha abierto la puerta, ¿no? Porque esta puerta no se abría ¿Cacho? Ah, pues supongo Sí, sí Cuando lo has dado me ha abierto esta puerta Claro Y ahora habrá que ponerle El reston Para abrir esta Ah, a este Este es el último que tiene que recibir Pero se corta la señal aquí ¿Por qué está? Ah ¿Qué has hecho, niña? Ah, espera, espera Ay, me falta un reston, tío No Sí, sí ¿Aquí? Ah, pues eso es bella mierda, ¿no? ¿Para qué te faltan otros restos? Pues no los he dicho ¿Qué tenemos que activarlos todos? Ahora estoy dudando ¿Pero este por qué no se activa? Claro Eso digo yo Ajá Ajá A ver, dame el reston Eh Toma Son 10 O sea, el palito para romper el reston Y 10 de reston Ya no hay más Y el primero reston que Ese es el primero que tiene reston ¿Por qué haces eso? Ahí Toma ¿Por qué haces eso, niña? Estás haciendo por hacer No me, no me deja No me queda Para activarlos todos Eh, apretado las cuatro Eso es más bueno Cacho no sabe Tiene que ver Oreja de burro Le dame A lo mejor A lo mejor la lógica es distinta Cacho Osito de Gumi Bear Pues no entiendo A lo mejor la lógica es distinta Niña del bosque encantado Que una vez te perdiste Tuve que llamar a los bomberos Y me dijeron Y me dijeron que no iban a ir a por ti Porque les pega las patadas A ver Eh, a ver Ponemos reston aquí Llega por aquí Aquí tiene que estar obligado Aunque no hace falta Que esté Dame, dame reston Dame palito y reston Porque tú no sabes dar con detalle Nunca me has hecho caso Mira, aunque quite esto Se quedan encendidas Así recuperamos reston Ah, es interesante Una vez que se enciende ¿Sabes? Sí, 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 sí Ah, no, no Ah, ya se ha ido al hurto Sí Porque está más tontis A ver Y ahora quitamos este y este Vale Tenemos dos Vale, ya tenemos este No, estamos que dejarnos Este de aquí atrás no lo puedes quitar Estos tres de aquí atrás ¿No? Si lo quito se quita la ¿Ves? Esta Vale, vale, pues ponlo Pero ya no me quedan Ya, pero no pasa nada Es decir Porque de aquí ya no puedes quitar Porque si quitas ya se va al harto Eh, perdón, este sí Pero entonces este sí puedes quitarlo Esto solo enciende este ¿Qué mierda? Hola ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos tienes? Solo uno Joder, con el restoncillo del hortillo Abre, ve, se ha acabado este laboratorio de mierda ¿Cuánto llevamos grabando? Veintiocho Venga, pues acabamos este puzzle Venga, pues acabamos este puzzle Romper, ese también Tenemos tres ahora ¿No? Necesitamos Uno, dos, tres, cuatro Necesitamos, cacho Sería uno, dos, tres, cuatro y cinco creo ¿Que se tiene que conectar a la puerta? Supongo que sí, ¿sabes? A ver, pues entonces No No, esto no puedo quitarlo Pues quito este No Ea, cagada Ea Ea La niña se mosquea Ea, ea, ea Alesa se mosquea Ea, ea, ea Alesa es muy fea No Es guapis, aunque se le dobla el dedo Soy re-deforme Soy re-deforme troll A través Y te meto en mí Rocío, si nos estás viendo Te odiamos con todo Falta uno Falta uno ¿Cuál cojo? Este Me va a nervioso Estoy nervioso Cagada Se ha ido todo al orto Ea, ea, ea Todos se mosquea Al orto muy grande Mi chica es bastante Pero seguro que hay que llevarlo Claro, 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 claro Venga Venga, alesa se Aguante Alesa se Ponga Este, este y hemos dicho que ya podemos quitarlo Faltaría uno Faltaría uno, eso es fácil Bueno, es que ese justamente nos hace falta Ya Ahora a ver cual quitamos Porque todos son clave Todos son clave, no Este Quítalo ¿Ves? Al orto ¿Qué te he dicho? Eso no, vio, vio, vio Musculoso Tío, si estuviese más cerca Claro A ver, dame el resto ¿Solo tres? Sí Por eso te he dicho que me falta uno No Tres Dos Ana, mira, tengo uno aquí Dame uno Dámelo Ya lo he puesto ¿Dónde? Ahí Vale Debemos quitarlos todos O sea, ¿cuál hemos quitado? Y hemos visto que se quita el circuito Prácticamente todos, ¿sabes? Aguante Alexandra CC Aguante Alexandra CC Es que estos se retroalimentan ¿Sabes? Ese es el problema Yeah ¿Este lo has quitado? ¿Qué? Este, ¿lo has quitado? Ese sí Y ha fallado, ¿no? Sí Vale Y este de aquí también ¿Cuál? Este Sí Y este de aquí también Quitamos este Pero si quito este Es que si quitas ese Se va al orto todo Ahora tienes que rellenar esto también ¿Cuál? Otra vez todo esto Ya está, ¿no? Y ponlo aquí No, hijo ¿Qué? Ponedla aquí Vale Ahora ¿Cuál puedo quitar? Estos dos Este y este Muy bien ¿Tienes un restant? No No Es que nos falta uno ¿No? ¿O qué? ¿Cuántos faltan? Nos falta uno Tres, cuatro y cinco Tienes que tener Sí Y tienes cuatro, ¿no? Sí Por eso te he dicho Uno, dos, tres, cuatro, cinco Hay que quitar uno ¿Y cuál, tío? Si ya los hemos probado todos No me fastidies Se nos hemos quitado todos Que me estás contando A lo mejor el circuito no es así Ya Es lo que estoy pensando Dame la Dame la No, no te doy nada Cacho Que se está haciendo tarde Loco la col Venga, dame Dame Espera, voy a probar ¿Te gusta? ¿Y ahora qué? ¿Ahora? Muy fácil Vea Ya la has cagado Cállate, cagadora Mira, este tiene que estar aquí Seguro Estos tres Este no Dame No Dame, bosa No Bosa, no Ah, tengo cinco Que son las que necesito Ya lo entiendo Dame Como sea mentira Te doy un capón Como sea mentira Te doy un capón A ver Venga 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 Venga, niña Venga Uy, que tonta Te voy a dar Uy, que tonta Te voy a dar ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? A ver si este sigue encendido Cacho Vale Pues ahora Vea, cagada Espero que estés contenta Marre mía Les hace Usted sí que falla Venga Uy, que manía ¿Puedes parar? No, pienso desquiciarte Te gusta la música Yo tengo un rester Ay, no me digas ¿Qué? No me digas Sí, tengo uno ¿Qué pasó? Me voy a esconder aquí Con mi restoncito Lo voy a mirar en el suelo Como gira Tengo poderes Tenéticos Me regresa Soy un X-Men ¿Ves? Yo lo miro Y él me regresa Yo lo tiro Y me regresa Yo lo tiro Y me regresa Lo tiro Y me regresa Siempre Porque me chere Es mi restoncito ¿Ves? Lo tiro Y me regresa ¿Ves? Lo tiro Y me regresa ¿Ves? ¿Ves? ¿Mi reston? Sí, dámelo Lo tiro Y me regresa No, mira Lo tiro y me regresa ¿Ves? ¿Ves? Yo lo tiro Y él me regresa Me chere ¿Ves? ¿Lo ves o no lo ves? ¿Ves? Siempre me regresa A mí No pienso Soltar esto Que no te vaya Lo tiro Y me regreso ¿Ves? ¡Ah! Me chere tanto Mi restoncito ¡Ah! Toma, cállate ya Lo tiro Y me regreso Lo tiro Y me regreso ¡Ves! ¡Abre esta cámara Que me estoy volviendo ¡Loco ya! ¡Como no! Ya yo Yo me voy ¿Eh? Me voy para el principio Y juego solo O sea Haré que salgan letras Todo el rato ¡Cacho! ¡Déjame! Vale Ahí está Vamos a hacerlo Yo te ayudo ¿Dónde me pongo reston? ¿Qué? ¿Has hecho lo mismo Que hemos hecho antes? No sabe No sabe Tiene que aprender Orejas de burro Le vamos a poner En el orto Sabe Tiene que aprender Orejas de burro Le va a misa Pinir ¿Ves? 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 Vamos por el 8 de 15 En el próximo capítulo Ya no lo hemos pasado Picadura de la cobra gay Si te pica te vuelves gay Picadura de la cobra gay Si te pica te vuelves gay ¡Hola! Para arriba hay muchas cosas ¡Hola! ¡Hola chicos! ¡Adiós! ¡Adiós! Espero que os guste esta nueva serie ¡Adiós! ¡Adiós!